Gracias compañeros en estudios, me encuentro con el alcalde de Santa Lucía, Julio Avilés quienes han tomado medidas más fuertes para prevenir el contagio del COVID-19 espero que nos amplíen más al respecto. Buenas noches Julio Muchas gracias por la oportunidad y de explicar a la población en general sobre las medidas que estamos tomando en el municipio de Santa Lucía en los últimos 7 fines de semana hemos tenido apostando a la altura del desvío un retén que es un retén de control, Santa Lucía no está cerrada, no es un cierre total sino que es un control en el que los fines de semana restringimos el acceso para que las personas que entran a nuestro municipio sean las que están habilitadas de acuerdo a su último dígito y esto lo hacemos porque hemos notado que en un pilotaje que hicimos vino bastante gente, al final no logramos controlar en algún sector un sector de los visitantes pues que no utilizaban las medidas de bioseguridad y cuando nuestros colaboradores se acercaron pues no, lo que recibieron fue algún tipo de insulto o de ellos pues el no querer colaborar y eso pues nos lleva a que tomemos estas medidas porque pues en el retén al menos verificamos que la gente venga portando su mascarilla y que esté habilitado por el último dígito de su tarjeta de identidad Y aquí todos los negocios están también con las medidas de bioseguridad, gel y lavado de manos constantes Así es, y mire, ya nosotros hemos recibido las capacitaciones, tanto la corporación municipal, el CODEM como los diferentes emprendedores del municipio en todo lo que tiene que ver con el COVID también con las medidas de bioseguridad, los establecimientos pues ya están con sus medidas y nosotros hacemos supervisión permanente para verificar que estén cumpliendo con ellas y todo tiene que ver con el distanciamiento, la utilización de alcohol gel, la toma de temperatura y la desinfección de los lugares cada vez que sea utilizado por aquí que lo desocupe Las declaraciones de Julio Avilés, el alcalde de Santa Lucía con las medidas de bioseguridad en este lugar tan turístico y visitado Con esta información vuelvo con usted hasta Estudios Principales Gracias